La EIA sigue creciendo y en el marco de las nuevas escuelas presentó el año pasado al Ministerio de Educación los documentos para el registro calificado de siete nuevos programas, los cuales fueron aprobados y en diciembre recibimos las nuevas resoluciones. Estos programas son Economía, que estará en la Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas y que se une a los ya existentes. Ingeniería Biotecnológica, que se une al programa de Medicina y están en la Escuela de Ciencias de la Vida. Y la Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas sigue creciendo en su oferta de programas de posgrado con cuatro nuevas especializaciones y una maestría. Especializaciones en temas importantes de vanguardia para el medio, que aportan al desarrollo de la región y del país. Una especialización en infraestructura verde, en Internet de las Cosas, en inteligencia artificial y en energías alternativas. Y una maestría en ingeniería. Igualmente, seguimos trabajando en la renovación de los registros calificados de los programas que, como todos sabemos, son la carta de presentación ante el medio. El año pasado renovamos el registro calificado de Ingeniería Geológica y de cuatro especializaciones. Finanzas corporativas, gerencia de proyectos, gerencia de mercados globales y gerencia de la producción y el servicio. Para este año siguen los retos que también hacen parte del plan de desarrollo. Continuar con la renovación de la acreditación de Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería Industrial. Y pensando un poco en la internacionalización y después de haber acreditado Ingeniería Biomédica con Arcusur, este semestre queremos someter a este proceso Ingeniería de Sistemas y Computación.